Después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos dio luz verde a la venta de un medicamento para aumentar el deseo sexual de las mujeres, algunas damas lo piensan dos veces antes de utilizarlo. Y el Berbega nos tiene los detalles de su historia. Cuando se trata de algún tipo de píldora milagrosa para estimular el deseo sexual de las mujeres, los primeros en estar de acuerdo son los hombres. Si hay viagra para hombres, ¿por qué no debe haber para mujeres? Es como la igualdad, ¿no? Si ellas también necesitan como estos estimulantes, está bien. La igualdad ha llegado por cuenta de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, que este martes dio vía libre a la comercialización de la primera píldora para despertar el apetito sexual de mujeres premenopáusicas, la denominada filibanserina. Este fármaco inicialmente estaba indicado, la primera investigación era para tratamiento de depresión, se quitó del mercado, no funcionó y ahora en teoría funciona para aumentar la libido. La medicina es producida por la farmacéutica Sprout, que la comercializará con el nombre ADI. Un comité asesor de la FDA la recomendó siempre y cuando se advierta que puede causar desde náuseas, fatiga e insomnio, hasta baja presión arterial y posibles desmayos. No creo que haya medicina ninguna que no tenga sus efectos, incluyendo la viagra. A diferencia de la viagra, las pastillas azules masculinas usadas para contrarrestar la difusión eréctil, la nueva píldora rosada está hecha para estimular el que según esta experta es el principal órgano sexual femenino. Nosotras, una vez que estamos encendida aquí en la cabeza, nuestro principal órgano sexual, el resto del cuerpo normalmente funciona. Y para eso, la opción de una pastilla constante para, digamos, la excitación sexual, la generación de la libido, a lo mejor no es la mejor opción. La farmacéutica Sprout, con sede en Carolina del Norte, dice que su misión es tratar el deseo sexual inhibido en las mujeres. Funciona en químicos claves en el cerebro para aumentar el deseo y disminuir la ansiedad. Sin embargo, hay quienes piensan que la solución va más allá de una píldora, que a diferencia del viagra se debe tomar todos los días y no antes de una relación sexual. Porque es como que decía, bueno, tomo esto, total con esto estoy bien. Y sí, pero tendríamos que ver también que en nuestra cabeza debe pasar algo, porque no tenemos deseo. Gilbert Vega, Nueva York.